¡Expresión Deportiva! ¡Hágala! Que la verdad hicieron un extraordinario trabajo en el Nacional de Baile. Y bueno, aquí tenemos a la maestra que nos va a ir presentando a cada uno de ellos, a toda esta gente especial tan linda, tan preciosa y tan campeona como siempre lo han sido y siempre apoyando. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ya me estoy equivocando. Noches ya. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por recibirnos. Bienvenida. Este siempre va a ser su casa y quiero que me presentes a todo tu equipo de trabajo, a todos los campeones aquí y ahorita, porque ahorita van a cantar, ¿eh? Ya lo vieron, el que va a cantar, miren, ahí se ve, el que va a cantar. ¿Sí, Ángel? Esa es la voz cantora. Ok. Vamos a ver. Mira, él es Fernando. Fernando. Ella es Eli. Eli. Ángel. Yo soy un poco firme. Es Ángel de Grupo Firme. No, Tema, no. No se va, no se va, no se va, bien todos. Y acá tenemos a... Él es Tiago. Hola, hola, mucho gusto. Ya, las cámaras. Mucho gusto. Él es Luciano. Luciano. Diles hola, Luciano. Sí, hola. Hola. Salúdalos. Eso. Ella es Ana Pau. Hola, Ana Pau. Y él es Diego. Hola, Diego. Hola. ¿Tú también vas a cantar, Diego? Sí. ¿Cuál vas a cantar tú, Diego? ¿Qué? Chipi, chip, chapa. Chipi, chipi, chapa, chapa. ¿Sí? Y Pau. Órale. Con Pau. Y ahorita nos vamos a parar todos a bailar. Pues a ver, platícanos de dónde vienen campeones, porque es interesante que nos cuenten y que les participamos a toda la gente que acaban de, de dónde acaban de desempacarse. Sí, bueno, pues venimos llegando de Ottawa, Canadá, donde participamos en los panamericanos de la ICU, de cheerleading. Ellos participaron en la categoría de hip hop, en habilidades especiales, y pues quedamos campeones, ¿no? Que son campeones panamericanos. Este, y bueno, pues también de la Copa América, este, en la Copa América participamos como gente especial y en la ICU, los panamericanos, pues representando pues a México, ¿no? Como Team México. Sin duda alguna, ahí estamos viendo las imágenes de, representando a México dignamente y que francamente yo estoy, pero contento y sin duda equivocarme. Cuando se quiere, se puede. Así es. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, en gente especial siempre les hemos dicho que el límite es el cielo y que un diagnóstico, pues no es un pronóstico, ¿no? Y creo que el resultado de esta competencia es claro que, pues, ellos lo quisieron y lo lograron, ¿no? Pues a ver, platícanos, ¿cuánto tiempo tardaron para prenderse los pasos, para decir, estamos listos para esta competencia internacional? Pues fíjate que fue algo que nos llegó de sorpresa. La verdad, este, en el centro tenemos la clase de baile como parte de la metodología y hemos participado únicamente en concursos a nivel municipal. Sin embargo, en el mes de mayo participamos en el último concurso que se dio aquí en el municipio y ellos fueron quienes nos dieron el pase a esta competencia internacional. Básicamente, a principios de junio nos dieron la noticia. Entonces, pues, fue ponernos a marchas forzadas a que los chicos estuvieran trabajando y modificaran, pues, su estilo porque nosotros siempre habíamos participado en la categoría de show dance y ahora, pues, nos modificaron a hip hop. Incluso se trató de ponerles algunas rutinas donde hicieran marometas, donde hicieran algunos acrobacias y, pues, fue todo, pues, de junio al 15 de septiembre, básicamente, que tuvieron que ponerse a trabajar los chicos. Ensayábamos dos veces a la semana, los fines de semana, sábados y domingos y, pues, bueno, lo lograron. Toda una odisea. Así es. Porque aparte de prepararse para el baile, pues, sus pasaportes. Así es. Los permisos de los papás, que no es fácil entrar a Canadá. Así es, sí, ¿no? Nos encontramos con esa novedad de que ahora había que pedir visa y, pues, bueno, fue todo un show el trámite. Incluso dos de nuestros compañeros, pues, se quedaron. Eran diez, son diez niños el equipo y, este, y dos tuvieron que quedarse porque no se les autorizó. Bueno, a uno no le han dado respuesta y a la otra chica, este, se la, se la negaron, ¿no? Se quedaron aquí en México. Y se quedaron aquí en México. Ah, yo dije, se fueron y ya aprovecharon y ya. Como la selección de fútbol, mirando, ¿te acuerdas que por ahí los cubanos que llegaron a Estados Unidos y dijeron, vámonos, y de aquí ya no los volvieron a encontrar. Pues, seguramente la pasaron muy bien, seguramente se divirtieron tanto que les alcanzó para ser campeones. A ver, ¿quién me cuenta cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo vivieron esa, esa proecía de ir a Canadá a viajar? Se fueron en avión. A ver, cuéntame. Ahí está, saludando a sus papás, a su, a toda su familia, les manda muchos abrazos, muchos besos y agradecidos siempre por el apoyo que recibió. ¿Quién más me cuenta? A ver, el otro cantante. Diego, platícales tú. Platícales. ¿Cómo, cómo te sentiste, Diego? Ven. ¿Te sentiste bien? Sí. Muy bien te sentiste. Amas a tu mamá, a tu hermano, a tu papá, a tu hermana, a todos. Les mandas un abrazo, un beso y todo, todo, tu amor. Mi amor. Eso, muy bien. Un fuerte aplauso para él, que se expresó muy bonito. Y acá tenemos, ¿se llama? Ana Pau. Ana Pau. A ver, platícanos, Ana Pau, ¿cómo te sentiste? Hola, mi mamá. Fuerte, Ana Pau. Le mandamos a mi papá, mi mamá. Ajá. Le queremos mucho mi amor. Ajá. Lo queremos mucho. Toda mi familia, todos los queremos. Y quiere mucho a su mamá, a su papá. Y a todos. A todos. A Carlitos. A Carlitos. ¿Quién es Carlitos? Su hermano. Armadro. ¿Tu hermano? Sí. Ah, ahí está. También les mandas un abrazo, un beso y todo tu cariño. Todos con el medio. Eso. ¿Y acá quiénes tenemos? Tiago. Tiago. ¿Tú también participaste? Sí. ¿Y qué tal te sentiste? No, aquí yo tengo Ana Pau. Bien, siendo campeón con todos mis amigos. Muy bien. Y pues me siento muy feliz. Muy feliz. ¿Y a quién quieres mandar saludar? Le mando saludos a la Miss Verito y a la Miss Ingrid y a la Miss Lili. Ahí está. Misses, pues ahí los recuerdan con mucho cariño para que ustedes sigan con ese entusiasmo. Y allá, a ver, ¿quién van a saludar? Cuidado. Cuidado, hijo. Cuidado. ¿A tu hermana? ¿Lo quieres mucho? ¿A tu mamá, a tu hermana, lo quieres mucho? Muy bien, claro que nos acordamos de la familia. Y ahora, la dama, ¿cómo? Eli. Eli. ¿A quién vas a saludar, Eli? Mamá. ¿A tu mami? ¿A quién más? Chave. ¿A Chave? ¿Quién es Chave? ¿Tu hermana? Su abuelita. Su abuelita. Ándale. ¿Y a quién más? Lilo. ¿Quién fue contigo? ¿Quién fue a Canadá contigo? Ahí está. ¿Pero tú qué? No, no. No, no. ¿Tu papá? Papá. Pues ahí está también. Un fuerte abrazo para todas las familias que apoyaron esta noble, linda y fraternal causa, porque la verdad nos emociona al estar con estas entrevistas tan lindas. Pero sígueme platicando. La verdad es algo muy apreciado verlos competir, verlos felices. ¿Ustedes como papás qué sienten? Híjole. Pues la verdad es que como papá, como maestra es un orgullo. Fue una experiencia padrísima el ver cómo en realidad la gente los acogió muy bien en el hotel, bueno, desde el aeropuerto, ¿no? Cuando íbamos caminando hacia la sala donde nos tocaba bordar y que iban con sus uniformes, la gente les gritaba, vamos México. Y entonces ellos pues se emocionaban. Ya en el avión también les dieron un trato especial por ser el equipo de baile y la verdad es que... No, y por ser el equipo de México. Exacto, ¿no? México. O sea, te vas dando cuenta que dices, híjole, o sea, si es cierto, ¿no? Esto ya está sucediendo y ellos son los protagonistas de esta historia. Y ya cuando los ves en el escenario y que dan todo, porque la verdad es que es mágico el cómo dentro del escenario se transforman y pues dejan todo, ¿no? Dejan todo su corazón, dejan todo pues lo que ellos han aprendido en todo este tiempo. Y, híjole, pues es un sentimiento de verdad inexplicable el verlos ya en ese tipo de escenarios, ¿no? Claro, claro. Este, el día que les dieron su medalla por haber ganado los Panamericanos, la verdad es que también esa sensación de verlos que reciban su medalla y que este, el himno nacional, híjole, es ese sentimiento que siempre veías en la tele y que decías, este, qué bonito que otra gente lo logre y que ahora ellos, este, con una discapacidad, con una condición lo lograron, híjole, es súper orgullosa, ¿no? Así que creo que todas las mamás y tu servidora estamos en modo mamá pavorreal y entonces no cabemos del orgullo que traemos, ¿no? Y todos nosotros también nos sentimos igual de pavorreales, igual que ustedes y contentos por verlos feliz. Pero ver, antes de irnos, ¿dónde los encontramos? Si alguien quiere participar con ustedes, ¿en dónde los encuentran? Claro, estamos en la calle de Arvino García, en el número 532, en la colonia Las Fuentes. Este, el, la, la página es Gente Especial, somos un centro donde trabajamos con educación inclusiva y damos terapias de lenguaje, aprendizaje, ¿no? Pero recibimos a todos ellos para poderles brindar esa oportunidad de educativa. Extraordinariamente, muchísimas gracias. Y vamos a una pausa, pero no sin antes echar una porra. ¿Cómo era su porra? A ver, ¿quién me puede decir cómo era la porra? ¿Se pueden parar aquí para que la hagan? Este, sí, claro que sí, vamos a pararnos todos. Acabo que sí cabemos, miren, todos estamos a la altura. Vente, Ana Pau, párense para que echen la porra. Ahí va la porra. Luciano, Luciano, ven. ¿Ven? Bueno. Ok. Está bien. Ok. Y con esto, con esto, señores, nos vamos a una pausa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡México! Ahí está. Fuerte el aplauso para todos ellos, gente especial, campeones, regresan de Canadá. ¡Bienco! Y así nos vamos a la pausa. Regresamos rápidamente con ustedes para seguir platicando de los deportes aquí en Expresa TV. Expresión Deportiva, hágala.